¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado Ven y vuelvo ya a contar lo que a mis ojos miraron Para que alguien se recuerde de las almas que sangraron Los he visto el otro día desfilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gala Uno iba pata en palo, otro le faltaba un beso Y otro iba de la mano porque estaba loco hermano Pobres en cuerpo y en almas, muchos no tienen laburo Solo el título de héroes a usted parece justo Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país Aquí en la ciudad de General San Martín Un programa más de Malvinas Corazón de mi Patria Que tiene como la finalidad dar a conocer los hechos históricos De la gesta de Malvinas en 1982 Mi nombre es Antonio Emilio Falcón Me acompaña Claudio Hola, buenas noches audiencia Y espero que este programa que viene bien cargadito Porque sigue una historia que es muy importante Sea de su agrado Adolfito Hola, buenas noches Mi nombre es Adolfo José Luragui Les doy la bienvenida al programa número 17 De Malvinas Corazón de mi Patria Número 17 Es un hermoso número Sí La sangre ¿Eh? La sangre No, la de Gracio No, la de Gracio Se nota que son guineleros No, para nada No, no, no Los números Vos sabés Yo te la apuesto del doble cero al 99 Y me sale el 101 Viste que salió en la lotería El número 22 de Navidad Tengo un vecino, bueno, compañero del colegio Tiene la agencia de lotería A mitad de acá cercana Y me dice Vos sabés que te vi varias veces Y yo iba un jueves Iba a comprar el número Y te estaba por decir Yo te iba a reservar uno Le digo No me digas Bueno, me lo reservaste Y justo ganó él una parte Que la verdad que Justo 20-22 Que yo le llevé un almanaque Viste Dice Pero ¿Cómo lo viene Antonio? Le digo Vos sabés Me quedó Me quedó una bronca Me dice Me quedó una bronca Pero bueno Bueno, vamos al programa Las vías de comunicaciones Como ven la voz Ya me mejoró El Omicron Me mejoró bastante ¿Pero la Vita? También, ¿no? Bien La letra chiquitita Bien ahí Canal 4 Teleaire Podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar www.canal4.ar Comunicate al WhatsApp 11-3233-0101 Al teléfono en línea 11-4713-0101 O la página nuestra es El Facebook Arroba Casa Héroes Malvinas Arroba Malvinas Corazón de mi Patria Así que este Ya hay varios mensajes Y ya los tenemos en la semana Después te voy a decir algo Que me mandaron un mensaje Claudito, tenemos el tema ¿Cómo andás? Bien, yo dato bárbaro ¿Bondás bárbaro, no? Sí, vengo con el pie derecho Sí, totalmente No, comentale O sea, algo personal Te hackearon la cuenta Te sacaron todo Sí, me hackearon la cuenta Me hicieron estragos En la caja de ahorro Así que, bueno Damificado 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 más De esta República Argentina Y de todas partes, ¿no? Porque Es mundial esto Mundial Es mundial Bueno, vamos a apresar Los fallecimientos de la semana Gracias a Marcela Malvinera Con su gran trabajo Daniel Arias Y Daniel Arias Que hacen un trabajo espectacular Pensar que uno está En Rodríguez Y que es Marcela Y Daniel está En Ushuaia Y se comunican continuamente Para mantener las necrológicas Los hermanos que van Todos los días Crayendo todos los días Bueno Van hasta ahora Dieciocho fallecidos Dieciocho de este año Exacto El día veintiuno Merlo Juan Carlos Fuerza Aérea Personal convocado Bien Civil convocado Debe ser civil convocado Veintitrés El día veintitrés Bonis Miguel Edgardo Ara Cabo principal Batallón de comunicaciones El mismo día Veintitrés Lambri Daniel Julio Fuerza Aérea Vicecomodoro De la BAM El día veintitrés También Armas Víctor Daniel Ara Soldado Buque Punta Médanos Y el día veinticinco Vázquez Sergio Gustavo Ejército Argentino Soldado Del Regimiento Infantería Mecanizado Tres Pertenecía A la compañía B De mi Regimiento Y me pasó Uno más Marcela O sea que sería El número Diecinueve Es Lucero Luis Jorge Suboficial Segundo Batallón de Infantería De Marina Vin Cinco De los que han Combatido duro En los últimos días De Malvinas Y yo pertenecí Como ejército A la fracción esa Que me puso Marcela Recién me lo pasa Si, si Lo pasaron Creo que falleció Anoche Sí, si Así que Tu compañero del 13 Compañero Vázquez Era de la compañía B Yo ya era de la compañía C O sea, si Uno está ubicado En el regimiento Él estaba La compañía B estaba Arriba de la compañía C Así que bueno Van dieciocho Fallecidos Diecinueve Diecinueve Con Del BIM Viene sumando Lindo Viene sumando Parejito Como siempre decimos Traten de comunicarse Las viudas A veces Bueno, ese es un comentario Que por eso lo anoté Me decía No digas viuda Decís descendiente Me corrigieron, ¿no? Decís descendiente Pero bueno Pero es viuda A la larga El trámite Pero no es descendiente Porque no es Hijo o nieta Muchos papeleríos Adolfito, ¿estamos con Las efemérides? ¿Por qué decir algo? Sí, te comento El domingo 23 Estuve en el regimiento 3 De la tablada Pude llegar a ir Una ceremonia muy emotiva Había, gracias a Dios Mucha gente Lo que sí se denotó Que aparentemente La tablada Le interesa a la policía Porque el ejército No había casi nadie No, no mandó nadie El ejército Solamente la policía Mandó la banda Había excombatientes De la tablada Yo vi a Nani Y a Yambías Sí, sí, sí Pero estoy hablando Del ejército En la parte actual Ah, la parte No, olvídate No mandó ninguna representación No mandó nada No se vio nada Si Nani estaba Estaba Yambías lo vi Lo saludé también Estaba Marta Como siempre Sí, sí Marta Ranzán Está prendida ahí Estaba también Estuvo Santino Santino, sí Estuvo dando su poesía Muy emotiva también Fue muy aplaudido La verdad que Estuvo muy buena La ceremonia Este, bueno Ahora sí vamos a Otra pregunta ¿Dejaron entrar al regimiento? ¿Después pudieron ingresar al regimiento? No, no, no Está totalmente cerrado Según Marta Me contaba Yo es la primera vez que voy Este, me contaba Marta Que un año Los dejaron entrar Sí, ahí salen toda la foto Es una selva Sí, sí, sí No, no se ve Es un monte cerrado Ya está tapado por toda la vegetación que hay Prácticamente la edificación no se ve No, no, sí Es un monte tapado O sea que bueno Es lamentable eso también Que esté abandonado eso Y lo decían la gente que estuvo ahí Que da pena de verlo en esas condiciones Bueno, vamos ahora sí A las efemérides Se nos pasó una la semana pasada Y pedimos disculpas El 21 de enero Cumplió seis años La escuela malvinera De jóvenes por Malvinas Por la causa Muy bien Un saludo a A Pablito No, es La escuela malvinera La escuela malvinera Es la de Marta Ranza Sí, sí, sí Un saludo en nombre de todos los que la integran A Marta Que es la cara visible de la escuela Pero igual vamos a saludar a los jóvenes por Malvinas A través de Pablo Que ahora está de vacaciones Pero bueno ¿Está de vacaciones Pablo? Sí, ven No, no, vive Vive de vacaciones Pablo Pablo tiene 363 días de vacaciones Y un día trabaja Y es feriado También Por ahí tiene suerte Y le toca un feriado Bueno Tenemos las efemérides Del 24 al 30 de enero El 24 de enero De 1817 Combate de Picheuta Entre las fuerzas realistas Y los patriotas Un 24 de enero De 1856 Llega al puerto de Rosario Los primeros inmigrantes europeos Destinados a la colonia Esperanza Un 25 de enero Día de hacer cosas opuestas Cosas opuestas Bien O sea Es el día que nos juntamos con mi señora Claro O el día del gobierno También También Día de los políticos Claro Un 25 de enero de 1815 El general Carlos de Alviar Director de las Provincias Unidas Pide protección a Inglaterra Y ofrece sujetarse a su gobierno Antes que al de España Ahí ya empezamos Ah ya En 1815 Veníamos bien Ya veníamos Veníamos peleando lindo En 25 de enero de 1925 Muere en Dolores, Buenos Aires Juan Bucetich Bucetich Creador del sistema de clasificación De huellas digitales Había nacido en Lesina, Croacia El 20 de julio de 1858 ¿Me permite, señor? En mi antiguo trabajo Tuve el honor De tener los papeles originales De Bucetich Con la primer toma De La digital O sea De la huellas altilarias Que fue por una mujer Mirá vos Tuve esos papeles en mano Tuve el documento De Bucetich Que decía Cómo Relacionó El asesinato De un dueño De un campo Y fue la que la mató La sirvienta Entonces Ahí se relacionó O sea Ahí empezó a trabajarse Con las huellas digitales ¿No? Así mismo Tuve también una vez La oportunidad De tener las dos pistolas Que regaló el gobierno De Buenos Aires Al general Belgrano Que lamentablemente Nadie la quiso comprar En el país Y se fueron a vender En Estados Unidos Y se vendieron Y se vendieron La tiene un coleccionista En Estados Unidos Volvemos al 25 de enero De 1997 No hace mucho Asesinan a José Luis Cabeza Reportero gráfico Un 26 de enero De 1956 Se crea La base De aeronavales 6 A nuestra querida base Sí señor Que en este momento Ya no es más nuestra Es 1956 Ahora es La tiene la PCA ¿La tiene la PCA? Claro La Marina ya Si no había aviones Para aquí Iba a tener la base Ah bien El 26 de enero De 1944 El gobierno argentino Rompe relaciones Con Alemania y Japón Durante la segunda guerra mundial Vamos todavía Y sí Dos días después Terminó la guerra Por eso El 27 de enero Día de las burbujas O sea hoy es el día De las burbujas Comprarse el alambrecito Con el detergente No, no, vos sabés que Hay una de nuestras Las propagandas Que tenemos nosotros Ah, tenés razón Burbujas Mirá vos De nuestro querido amigo Jorge Mirá vos El 27 de enero De 1851 Nace Rafael Obligado Poeta Fue el autor De Juvenilia También un 27 de enero Fue establecido Como el día internacional De conmemoración En memoria De las víctimas Del holocausto El 28 de enero En efemérides raras Día del lego Lego, lego Lego del muñequito Del muñequete Ah, mirá Qué importante Fundamental El 28 de enero De 1820 Bernardo de O'Higgins Designa al general José de San Martín General en jefe Del ejército expedicionario Sobre el Perú Un 28 de enero De 1826 Se crea el banco De las provincias unidas Del río de la Plata Habría patacones En 1888 Se hizo el primer patacón Este es 1826 Ni patacones El otro día Estaba viendo No me acuerdo Hasta qué año Creo hasta el 54 La moneda argentina Valía Era la moneda Que más valor Tenía en el mundo El 29 de enero Acá tenemos En efemérides raras El día del rompecabezas Así que comprarse Para el 29 de enero En 1814 El general Manuel Berglano Traspasa el mando Del ejército del norte A José de San Martín En la posta de Yatasto Un 29 de enero De 1879 Inauguración oficial De la casa de Correos La casa de Correos Y en 30 de enero De 1794 Se crea El consulado De Buenos Aires El consulado De Buenos Aires Ahí llegamos Con las efemérides Las efemérides Fueron poquitas Y las vamos mechando Para que no Si no te ocupan Una hora y media Estoy casualmente Acá Me están mandando Un mensaje Por eso disculpe Que estoy con la vista Hacia abajo Pero es importante Mencionarlo Que este domingo A las 19 horas En Cuba Y Ruta 8 Se va a hacer Un homenaje A un policía De protección ciudadana Que lo conocía Jesús Porre Que con sus 31 años Y junto con Un oficial de la policía Que sea Gabriel Zárate En un operativo Ahí de control El 30 de enero Del 2018 Dos delincuentes Uno De los hijos De Mameluco Villalba Que es muy conocido Aquí en San Martín En ese operativo Ahí Le piden los documentos Bueno Se tirotearon Y a Jesús Este recibe Un balazo en la cabeza El policía Gabriel Zárate Bueno Ha herido en el hombro Llevan al Castex Y ahí muero Y ahora se van a poner Este Vuelvo a mencionar Que Vamos a hacer Todos los vecinos Hay un monolito En el colatorio El día 30 de enero Y si no era Cuba y Ruta 8 Para no olvidarse De este muchacho Este muchacho Era muy macanudo Y cumplió una función Solamente se acercó Al móvil Para pedirle documento Y esta gente Lo sacrifició A las ordo Así que bueno Bueno Vamos a una tanda Y seguimos ¡Suscríbete! 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 Bueno, los agradecimientos Ahí no nos olvidamos Siempre a Alberto Martínez El propietario del Canal 4 A los operadores En la pecera Como siempre Marcos Y el cabrón a Pedro Así que muchas gracias Matías también Ahí que viene A Pablito Ramos Un gran saludo Nuevamente Pablito Ramos Dos veces Dos bloques Fue un chiste Pablo No te ofendas Estás de vacaciones Bueno Ahora vamos a continuar Con un programa Que es cuando yo Estuve en cuarentena Ahí con el Omicron Que me hizo cambiar la voz Bastante Pero bueno Hasta ahora tengo Bueno, viene, viene Hay secuelas Varias secuelas Hay mucha gente Ahí me quedó todavía Esa garrapera en la garganta Cada tanto Pero bueno Ya está Y ese programa Excelente Que lo vi de mi casa Ahí se ha invitaron Lógicamente A una persona Muy querida por nosotros De aquí de San Martín Y está en la historia Estadera Argentina De lo que fue La gesta de Malvinas Siempre yo digo Allá Una noche Después le voy a preguntar Si es Creo que habrán sido El grupo de ellos Estuvieron en En una reunión Ahí previa A una salida De helicóptero Nos acompaña nuevamente En el programa Nuestro hermano José Arnovio Becesi Muchísimas gracias En ese entonces Capitán Integró la Compañía Comando 602 Y contó un periplo Si no me falla la memoria De la salida De la convocatoria Del 23 Tu llegada al 28 Y el 31 Ya el combate Es así Bienvenido Nuevamente Muchas gracias Antonio Sí, sí Exactamente fue así En 8 días Pasamos de ver La guerra por televisión A entrar en combate Detrás de las líneas inglesas Es muy importante Vos sabés que Valorizamos mucho Yo personalmente Me acuerdo siempre Las noches Ahí con Castañeto Rico Por eso me parece Que estaban ustedes Porque claro Vos tenías el grado De capitán Ahí estaba Atrás de Modibru Había una reunión previa Y yo como estaba Con el segundo jefe De aviación de distrito Yansi Y bueno Metía más o menos Un poco el hocico Y estaban ahí reunidos Y más de 10 estaban Y vos sabés que después Fue la operación esa Que los llevaron ustedes En helicópteros Sánchez Marino El Picho Sí, el único momento En el que yo estuve En Modibru Fue para salir Para salir Claro Así que tiene que haber sido El 29 A la mañana El 29 A la mañana Íbamos a salir a la madrugada Pero Se fue atrasando Por temas logísticos Creo De los helicópteros Habías comentado José Que era Por el problema De carga de combustible La demora Por el problema De carga de combustible Sí, señor Entiendo que fue eso Sí, porque también Estaban las órdenes Que no se sabía A usted de Monte Simón O sea Originalmente Ya los comandos 601 Ya habían incursionado Entonces más o menos Conocían y estaban viendo eso Me parece que era eso Hasta ellos En la parte histórica Los que estuvieron En las cercanías De Monte Simón Fue El grupo especial De Fuerza Aérea De Fuerza Aérea Con el Perro Rodríguez Y El GOEFA El GOE El GOE Sí Grupo de operaciones especiales Básquez Básquez también Me parece El que conozco Es el Perro Rodríguez Porque salta conmigo En Lobos Todavía somos dos viejos Desubicados Que seguimos Hasta Pero Pero sí me enteré Este año Charlando con él En realidad En el 2020 Charlando con él Previo a alguno De los saltos Empezamos a repasar Lo de cada uno Y creo que El Un suboficial Inglés El sargento Stone Me parece Nos confunde Cuando Está vivo Y nos confunde Cuando relata Los hechos Porque habla De que nosotros Ya estábamos En el día 27 de mayo En la zona Y nosotros Llegamos el 29 Pero sí El grupo del GOE Había estado Al sur Del monte Simons En 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 el monte Osborne Buscando Una base Misilística Que no encontraron Y tuvieron que Replegarse a pie Hasta Puerto Argentino Desplazándose De noche Creo que eso Fue lo que hicieron Mucho más Lógico Que lo nuestro Y eso También les permitió Regresar a Puerto Argentino Se clavaban En el terreno Durante el día Y caminaron De la noche Tardaron cinco días En volver a Puerto Argentino Esa es la historia Bueno Esas son historias No conocidas Porque el jefe Del GOE No No escribió nada Porque no Como no compartió Las misiones Que eso Esa es la gran diferencia Con Rico Rico Impartía Las misiones Y después se agregaba Con un tirador más Bueno este hombre Pero no Entonces trató De evitar Que el GOE Escribiera su historia Y recién la están Haciendo ahora Pero Muy importante Es lo mismo Que creo que Lo oficial Camiletti Creo que de la armada Camiletti Es muy rico lo que hablaba Es muy rico lo que estaba Hablando él Nunca escribieron ustedes Lo que hicieron Y la verdad que es muy importante Hay cosas como Que si quedan en el tintero Que son las perlas En Malvinas Eso hay que escribirlo Vos no se sabe Vos fíjate Te estás enterando Así por amistad Lo mismo nosotros Nos estamos enterando Un montón de cosas Pero no del hecho De que escriban Algo histórico Vos fíjate como es Tano Vamos al tema El otro día Que fue muy importante Tu explicación De como es el enemigo Cada vez te preguntan En los colegios Dicen Mataste Mataste Británico Le tiraste Pero bueno Siempre decimos Que di unos perdones Si hemos matado A un ser humano Yo siempre dije Que yo tiré Después no sé No quiero enterarme De lo que pasó Del otro lado Nosotros en la división De ejército Siempre decimos Esa frase No sabemos Además bueno Lo nuestro no era Es autodefensa O sea no existió No pero además Este Es una característica Lamentablemente De los argentinos Yo les decía El otro día También No Es demasiado importante Y trascendente El hecho de Matar o morir Como para ponerlo En términos De futboleros Si matamos más O matamos menos Ese no es el punto Porque incluso No se busca La muerte Del enemigo Se busca Quebrarle La voluntad De combatir Si es a través De la muerte Heridas O la simple rendición Bueno Ahí se quebró La voluntad De combatir Si el enemigo Es de honor Respeta eso En el caso nuestro Exactamente Pasó eso Totalmente Sí, sí Hubo El lado británico Ahí como dice Caballeros Ellos son Señores de la guerra Una caballerosidad Y creo que De ambos lados También Eso ni duda Lo que sí sabemos Que hoy Tajiste material Bastante material Ahí está apareciendo Una imagen Muy importante De lo que es La casa Sí Si recuerdan En el programa anterior Estuvimos hablando De El combate Se llama Top Malo House Justamente Por esta casa Esta es la casa Antes del combate Es una foto antigua Se puede observar Que es una casa De dos plantas Y Y bueno Desde una de las ventanas De arriba No sé si se alcanza a ver Sí Es de donde hacía puntería El teniente Ernesto Espinosa Espinosa El francotirador nuestro Allí se puede ver Ruinas Eso es lo que quedó De la casa Después del combate Después del combate Se incendió totalmente Eso le iba a hacer Sí Los impactos De lanzacohetes Antitanques Pegaron en En la casa Y la destruyeron Completamente ¿Qué era todo? Madera y chapa? Madera y chapa Madera y chapa Ese es el río Top Malo ¿No? Ese es el arroyo El arroyo Sí Es un arroyo Sí Es un arroyo Pero Que tiene una profundidad Y un ancho Fíjense Ahí tiene más de 50 metros Cuando uno dice Cruzamos el arroyo Con el agua Hasta la cintura Con temperaturas Bajo cero Puede llegar A entender La razón Por la cual Yo ordené Que nos Metiéramos en la casa Para recuperarnos Veníamos de una nevada Importante Y lo más probable Es que tuviera bajas Por clima Antes de Bajas por combate Sí 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 Estaba Y además La noche esa Era muy fría Una de las noches más frías Me parece Sí Sí Ese es un Bueno En vuelo Cerrando los ojos Me estoy acordando Que era bastante ancho Que se pasó Que se enfilaba Hacia Puerto Argentino Por ahí arriba Sí señor Y la casa Ahí esa Bueno Eso forma parte De mi historia Personal también Bueno En el año 2002 Cuando se cumplían 20 años El que está En esa imagen Es el hijo Del sargento Primero Esberto Oficial de ejército Actual Comando y paraguayista Como el padre Y como yo Está Llegó En ese año Cuando se cumplió 20 años Llegó hasta Tómbalo Para ver Donde había muerto El padre Sí En la foto anterior Lo que se ve Es el embalaje De la De los lanzacohetes Que utilizaron Los ingleses Para destruir La casa Sí Y Y todavía Estaban así Brillantes Todavía estaba ahí Todavía estaba ahí Y brillantes Como estaban Después de 20 años Tal cual O sea Ellos lo deben tener Como souvenir Ahí O algo muy importante El punto No Acostumbran A no tocar Nada Nada Y el que está Al lado De Maximiliano Esberto Es el hermano De Esteves Del Toto Esteves Que lo acompañó Que lo acompañó Ese es el sargento Stone El sargento Stone Que está ahí Esto es una foto Del año pasado La consiguió Un historiador Santafecino Que está en contacto Con la gente De la fracción Stone Fue herido Fue herido En el estómago Por losito El segundo jefe De la patrulla Nuestra Y Y fue Este Recuperado Fue Le dieron Sus primeros auxilios El sargento Primero Pedroso Pedroso Y en particular Stone le agradece Le agradeció El año pasado Porque Pedroso Fue el que se dio cuenta Que De la herida De Stone Estaba saliendo Material Pulmonar Tejido Tejido pulmonar Y eso Hacía que Corriera más peligro La vida de él Que de los otros heridos Entonces Le avisó Al jefe inglés Que fue el que envió A su paramédico Para que le diera Prioridad Stone Y le dio los primeros auxilios Pedroso Entonces Muy importante Exactamente Muy importante Él era el paramédico Pedroso Sí Pedroso El enfermero Y esa es una foto En realidad Es una ilustración Hecha Por los ingleses No había fotos En ese momento Ni filmaciones En el combate Tratando de Mostrar El momento Más Álgido De la pelea Ahí vamos a ir Están Disculpando Una tanda Y continuamos ¿Puede ser? Perfecto Muchas gracias ¿Puede ser? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lanzacohetes, no? Tenían seis de esos lanzacohetes antitanques, son descartables, por eso el embalaje que vieron en una de las fotos anteriores permanecía en el lugar, porque ya después una vez que tiran lo descartan porque no sirve más. ¿Eso de dotación individual que tenían ellos? Sí, tenían seis lanzacohetes antitanques, creo que tenían unas ocho lanzacohetes de M79, un poder de fuego realmente muy duro. Yo te iba a preguntar siempre, el tema de la ropa, porque dicen tantas cosas de los británicos, la ropa de ellos, de ese grupo comando, ¿cómo es? ¿Es muy especial? No, 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 es mimetizado como el de... ese mito de que estaba calefaccionado, la verdad que no tengo idea, no lo sé. Pero ahí se... claro, la foto que se ve los británicos allí tienen una ropa mimetizada, ¿sí, sí? ¿Está entendido? Sí, pero... Bueno, te interrumpimos justo ahí el relato, allí con Pedroso, que un británico le agradece. Este hombre británico, bueno, siguió en actividad, después de tomar un contacto. No, no, el contacto se empezó a producir el año pasado, 2021, a través de un joven historiador santafesino, Agustín Vázquez, que hace años que está preparando un libro sobre los condecorados, con la máxima condecoración, con la cruz al heroico valor en combate. Como dos de esas condecoraciones son de los muertos de mi patrulla, tomó contacto conmigo hace muchos años y a partir de ahí tomó contacto con la fracción de... algunos integrantes de la fracción inglesa, con Bowel, el jefe, y el año pasado empezó a establecer el contacto a intercambiar. Con quien quisiera... Stone quería tener contacto con Pedroso en particular, así que no sé si logró hacerlo, pero sí el hombre este le transmitió el agradecimiento que le hiciera llegar a Pedroso lo que significaba para él estar todavía con vida. ¿Cómo es la historia? Yo siempre dijimos al principio, eso es parte de la historia, cómo los británicos ese combate lo marcan, lo marcan como el enfrentamiento de las fuerzas especiales de ambos que se midieron, como decía la palabra, ¿no? Así que ya siempre digo, hay que escuchar al enemigo para saber qué es lo que se hizo, ¿no? Así que tenés más material, eso es lo que estábamos viendo, que tenés muchísimo material y después tenés anécdotas personales. Sí, hay una filmación que está relacionada con el post-combate. El post-combate. Es el desplazamiento cuando ya habían los helicópteros, ahí se observa. Sí. Ese es el osito, estaba herido en varias partes, había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre. Este es Luis Brun. Brun, Brun, sí, de Antártico. Yo lo conocí en la campaña de Italia cuando se lo... También herido, ¿no? Herido en la cara, en el hombro. Brun, sí. Y este es el cuerpo del sargento crema de verde. Es verde. Ya estaba sin vida en ese momento. El trato de ello, en cuanto a ir a la curación así como Pedro hacia los británicos, los británicos hacia los argentinos, ustedes, bien. O sea, hubo inmediatamente. Sí, y bueno, vos viste que en esa filmación se ve claramente que están siendo desplazados en camillas, a pesar de poder caminar, algunos de ellos al estar heridos se desplazaron en camillas y ellos utilizaban cuatro hombres para llevarlos como corresponde. Es más, a Sbert, que lo estamos viendo ahí, ya estaba fallecido y no es que lo llevan como una bolsa de papas, lo llevan como... No, lo llevan, sí, sí. Está entendido. Está entendido. Sí, como un herido más. Como un herido más. ¿De allí los trasladaban helicópteros? No, ahí ya habíamos llegado... A los heridos. Los heridos ya habían sido trasladados con helicópteros desde el lugar del combate hasta el hospital de campaña. Esa filmación ya es en el hospital de campaña. Durante el combate no había filmación, por eso la ilustración esa. Sí, sí. Pero sí, esta filmación llegó el año pasado, nos enteramos que existía esto. Nunca lo habíamos visto. Sí, sí, por eso los traje para compartir con ustedes. El otro día comentaron que hay un camarógrafo, ¿no? Británico, no, recuerdo el nombre. No lo encontré ahora para buscarlo. Donde fue corresponsal de guerra, allá habían dos. Uno, Jexting creo que se llama, y el otro que apareció ahora, que tiene mucho material. Había estado en zona de combate, en primera línea, toda una historia muy importante. Está haciendo ahora, creo, un material, un video. Sí, Jenkins me suena que tiene un libro, ¿no? Claro, tiene un libro. Es uno de los lentecitos que aparece en el momento de la capitulación allí con el gobernador, filmando, con un bastón, con toda una historia. Ese es el amigo de Aníbal Rotondo. De Rotondo, que lo conoce. Se encontraron entre ellos, se sacaron la foto y todo, el material. Estuvo en primera línea. Sí, porque verdaderamente, o sea, bien lo puede decir José, después del combate, una vez que el combate arreciaba y se terminaba, era como si se hubiesen conocido la gente, hubiesen estado charlando en un bar y algo por el estilo, porque después se sacaban fotos, o sea, lo que vi yo, ¿no? Hay fotos acá de soldados ingleses con tropa argentina, por ejemplo, lo que contaste vos, José, o sea, cómo trataron bien a la tropa argentina, a ustedes los comandos que le habían hecho una batalla encarnizada y le costó mucho llegar hasta su posición, así que... Y hay una foto que aparece ahora, a los 40 años de Malvinas, que están en uno de los contenedores donde había alimento en Puerto Argentino, donde están ellos sacando los soldados, porque una desesperación varo, es foto, capaz que hay uno, obviamente, video. La verdad que eso, como dicen, el tema del hambre que tenían ellos también, tal vez, o no, pero bueno, sacaron, pero de todo. Y hay dos o tres fotos que están apareciendo, que no sé de dónde, son huevos de británicos, ¿no? Aparecen como saqueando la palabra del contenedor que estaba con alimento, que no se pudo distribuir. No, sí. Está, no, continuamos. Así que ahí nos interesa... El día después. Sí, no, pará que el otro día escribieron algo en mensaje, algo personal, ¿cuál es el tema personal? Después, bueno, lo vas a redactar, ahora, lo que vos digas. Tu historia personal. Es una experiencia de vida. ¿De cuándo? Y este... Ah, ah, sí. La coincidencia, justo, ¿no? Sí, bueno, pero ¿sabés qué me gustaría primero? Sí. Describir algo que me quedó pendiente... Dale, sí. ...a cada uno de los integrantes de mi patrulla, porque... Totalmente. Ahí tenés un material, sí, sí. Es muy... Es importante, siempre relatamos varios hechos históricos que son signos de combate, y ese es muy importante. Es muy importante el tuyo. Empiezo por los hitos. Los hitos estaban integrados, y esto también es para marcar claramente que no fue característica de un buen jefe la calidad de mi gente para el combate. Les repito lo que les dije la otra vez, en cuatro días no se puede hacer un liderazgo. Eran brillantes, eran buenos, para mí eran los mejores, y yo tuve el privilegio de estar con ellos, pero no me necesitaban como jefe, fueron brillantes individualmente. Los hitos, estaba destinado en el Regimiento 11, en Tupungato, en Mendoza. No tenía ninguna necesidad de estar en el Teatro de Operaciones. Y esto lo voy a reiterar en cada uno de los... Lo único que tenía era la convicción de que no podía permanecer en el continente mientras había camaradas y soldados agregando su vida. Y finalmente, además de ser voluntario, se transformó en uno de los principales protagonistas del combate de Tom Maló. Además de haber sacrificado su descanso previo a la impartición de la misión para poder planificar. Él estaba mucho más capacitado que yo para el planeamiento, así que fue el factotum del plan. Lo preparó, pero eso le llevó a estar con Brun hasta las 3 de la mañana y a las 5 y media, 6, ya teníamos que salir hacia los helicópteros para iniciar la misión. Y fue reconocido por el enemigo por su bravura. Hasta el punto que cuando llegaron al hospital de campaña, uno de los integrantes de la fracción inglesa le dijo al cirujano, refiriéndose al osito, este hombre no puede morir, es un héroe. Un inglés hablando de un argentino. Por la forma en que había combatido. Brun había regresado de la Antártida, recién estaba haciendo sus vacaciones después de un año y monedas en la Antártida. Y escuchó que se producía... Había llegado a fines de marzo casi, medio de marzo. Sí, nosotros trasladamos el helicóptero, tengo fotos y todo con Brun, me acuerdo. Me acuerdo de bigote. Tenía primero barba, después se afeitó y estaba presentado. Y había empezado su descanso para estar con la familia y cuando se produce el conflicto, enseguida también se ofrece como voluntario. Y lo agregué a mi patrulla porque lo conocía también de antes. Ahora le decimos al cachorro, antes le decimos al loco. El loco Brun y yo por eso lo quería tener en mi patrulla. Gatti. Gatti estaba destinado... No, el teniente Gatti estaba destinado en el colegio militar. No tenía ninguna necesidad de estar en el teatro de operaciones, era un oficial instructor de cadetes, pero él se preguntó cómo puedo volver a presentarme en frente de mis cadetes cuando termine el conflicto sin haber participado, siendo paraguayista y comando, así que también se ofreció voluntario. Esto es común a todos los integrantes de la patrulla. La 602 estaba formada, la compañía estaba formada por voluntarios. Martínez, el teniente Martínez, estaba destinado en el Liceo General Paz en las afueras de Córdoba. También oficial instructor de cadetes, similar situación que la de Gatti. Herido en combate. Espinosa, estaba en Apóstoles Misiones, en el Regimiento 30. No tenía que ir, sin embargo, se despidió de la mujer y de sus dos hijas con la misma sonrisa con que siempre se caracterizó. Se despedía con una sonrisa y era el elemento de humor, igual que es Bert, que le daba ánimo a la fracción a cada momento. Así lo recuerdan sus hijas y su esposa. ¿Tenemos tiempo? Ya estamos entrando en la propaganda. ¿Ya estamos? Ya estamos en la tanda. Disculpamos, ya continuamos. Muchas gracias. No. ¡Gracias! 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 Voy a preguntar esto también. Anoche, viendo el programa de Santino, después enganché otros programas YouTube y me detuve en uno que hablaba de Tom Malloy y con un... quien lo tenía y lo escribía, lo presentaba, era con un apellido británico, ¿no? No sé de dónde sale, pero leyendo los comentarios... Béker, Adrián Béker. No, 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 no importa, pero leyendo los comentarios me sorprendió la alternancia entre el agradecimiento de mucha gente y el odio, el odio que aparecía de algunos, refiriéndose a que mi gente eran unos cobardes, que no habían combatido. O sea, a pesar de leer lo que dicen los ingleses, todavía existe esa... Es más, ni siquiera leyó en combate porque cree que el jefe de la fracción era el osito, no yo. Bueno, pero... Pero bueno, tenemos... Pero justamente por eso quería marcar las características de cada uno de los integrantes de la patria. Pero es típico de nosotros argentinos, todos denigran todas las cosas, todos critican, 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 pero bueno, es así. El guero, me quedé en el guero que era de la compañía de comando 601. Como nosotros, entre que recibimos, llegamos, recibimos la misión y salimos, habían pasado escasas 24 horas, no teníamos... No conocíamos el terreno, ni siquiera estábamos aclimatados, pero nos acompañó el guero, que ya conocía el terreno, ya llevaba cerca de un mes en las islas. Y se agregó como navegante para indicarnos cómo desplazarnos y a dónde. Fue el que nos indicó que existía la casa de Tom Baloy y que podemos recuperarnos en ese lugar. Y a pesar de no formar parte de la fracción, combatió como uno más hasta que fue herido en el pecho. Gravemente herido, pero pudo recuperarse y salvó su vida. Castillo, estaba destinado en el Regimiento de Infantería de Montaña 26, en Junín de los Andes, en Neuquén. Castillo. Combatió más allá de lo que le daba el cuerpo. Recuerden que nosotros estábamos en unidades comunes distribuidas en el resto del continente. No es que estábamos entrenados, ni mucho menos. Y sin embargo disparó, es más, siguió disparando a pesar de que yo ya había ordenado el alto del fuego. En un momento. Tanto él como Medina, que ya voy a pasar a Medina. Siguieron combatiendo. Medina sí estaba sordo por las explosiones, así que ni se había enterado y seguía tirando. Y ya tenía una herida en el pie que le había quitado 5 centímetros al peronero. Sí, sí. Hay material, el fotógrafo, la operación y todo. Sí, Sbert, que creo que lo comenté la vez pasada, estaba destinado en el Estado Mayor. Estaba preparándose para una misión en el exterior. Ustedes saben que hay agredorías militares en el exterior y van oficiales como jefes de la agredoría militar y suboficiales como auxiliares. Sí, sí. Sbert estaba preparándose para eso. El coronel que estaba a cargo de ese lugar le dijo que no tenía ninguna necesidad de ir. A pesar de que su futuro era muy promisorio porque en el exterior se recibe el dinero en dólares. Económicamente, sí. Claro, era ya su despegue económico. El turco dijo, tengo que estar allá y se presentó como voluntario. El turco decía por el apellido Sbert. Sbert. Sí, no, además ya nos conocíamos de antes. Lamentablemente era mi amigo y justamente por eso lo elegí para mi fracción. Digo lamentablemente porque probablemente si yo no lo hubiera elegido tal vez estaría con vida. Medina, suboficial de caballería también, estaba destinado en la custodia del jefe de Estado Mayor. Fíjense si no tenía posibilidades de eludir la responsabilidad. Y le dijo, no, mi general quiero participar del conflicto, quiero estar en combate. No puedo estar sentado acá esperando. Sí, porque tenía un lugar privilegiado, digamos, como para si no. No, pero sin embargo. Pedroso, bueno, ya les conté la historia de Pedroso. Estaba en misiones también y al ser convocado se lo agregué a mi patrulla y ya conocen la historia que conté antes. Pedroso tiraba con un tirador más, terminó el combate, empezó a recorrer a los heridos nuestros y cuando se le cruzaba un herido inglés también miraba qué podía hacer. Él recuerda que cuando vio que Esbert había fallecido le sacó el abrigo a Esbert y se lo colocó al osito que había entrado en shock y convulsionaba por el frío. Delgadillo y Valdivieso eran dos subos de caballería que no eran comandos, pero habían participado de cursos de auxiliar de apuntador de blowpipe, el misil tierra-aire. Pero jamás se habían disparado físicamente porque era muy caro, entonces se utilizaba solamente el simulador y tanto Brun, que era el apuntador del misil, como Delgadillo y Valdivieso nunca en su vida habían hecho una práctica concreta. Concreta, sí, sí. Porque la 601 también tenía, que era Frecha. Claro, y que Fernández abatió un Harrier. Bueno, esa es la historia de la gente de mi patrulla. Eso es muy importante resaltar, Claudio y Adolfo, dar a conocer quién eran los integrantes, cómo llegaron allí, la palabra siempre voluntaria. Yo creo que en casi toda la unidad del tema oficial, oficial de soldados, el tema voluntario siempre está. Sí, sí, pero aparte sin pensar ni dudar de la misión a seguir, porque ellos tranquilamente podrían haber dicho yo me quedo acá, que vaya otro, ya tengo... No, no, ellos quisieron el combate, quisieron estar y para eso se prepararon, dijeron y tenemos que estar ahí. Sabiendo ellos que el soldado argentino, por el servicio militar obligatorio, era un soldado que estaba instruido, pero no preparado para el combate, los combates que se venían. Pero sí para defender la patria en caso de que lo necesite, eso siempre lo recalcamos. A nosotros nos instruyeron con armamento como para defender. La buena voluntad de muchos suboficiales y oficiales y demostrando la interesa ante el enemigo, llevaron a esos soldados, con la instrucción necesaria para pasar el año de servicio militar, a hacer cosas que ni los ingleses no podían crear. Eso es increíble. Totalmente. Tano, estás continuando con tu relato. Sí, otra cosa que no pude en el programa anterior y que quería destacar, sí pude leer lo que decía el enemigo de nosotros. Bien. No sé si lo recuerdan. Sí. Pero si hay algo que también es como una especie de recompensa y reconforta al militar profesional, por lo menos, es lo que siente el subalterno, lo que opina el subalterno. Totalmente. Y quiero leerles lo que decía el teniente en aquel entonces, se retiró como coronel Sánchez Mariño, piloto de helicóptero, después que nos dejó al pie del Monte Simons. Sí. Sánchez Mariño dice, en la guerra de Malvinas me convencí de que los comandos son la mejor tropa que tiene el ejército argentino. Allí los estaba viendo, se refería a nosotros, enterrados bajo su mochila, apretando los fusiles, dando inicio a una larga tarea de reconocimiento en medio del frío polar que terminaría en una carnicería porque no consiguieron salir. Una matanza donde venderían cara a su vida frente a la mejor tropa que el enemigo encontró para atacarlos. Otros narrarán lo que ocurrió después de que yo los dejara en el Monte Simons, pero son pocas las cosas que admiro más que este coraje silencioso, sin espectadores, sin recompensas, solo porque se debe cumplir con la misión. Aterrizamos y fuimos a tomar café atosigados de adrenalina. Yo seguía pensando en los hombres que en ese momento se movían dentro del campo enemigo. Siempre me pregunto si vale la pena contar estas cosas. Y fíjense esta frase. En este país caníbal, donde algunos son capaces de acusar de maltrato a otros pobres diablos que sufrieron tanto o más que ellos, donde nadie sabe nada de Espinosa ni de Mateo Sbert, veo a mis hijos dormir y pienso en las hijas de Espinosa. Vos sabés que, ahí está una pausa, Sánchez Mariño es uno de los pilotos con pocas horas de vuelo y ha tenido un desempeño barrio, un amigo, un amigazo, el manucho le decimos. Y bueno, casi todas las operaciones de comando estuvo él ahí y le decía, salgo yo, el correntino, salgo yo. Y le decía, no, salgo yo, y bueno, eso lo traslado. Así que bueno, es muy importante. El hijo, casualmente, escribe. Sí, sí, porque además era compañero de Espinosa. Y él dice, pienso en las hijas de Espinosa, las noches que habrán esperado de la caricia del padre. Y creo que hay que contarlo, hay que contarlo para que no se pierdan sus nombres, para que no se pierda esta historia de coraje, para que al menos alguien oiga hablar alguna vez de los que pelearon a muerte en Top Malo House. Sí, es lo que siempre decimos, hay que escribir, hay que relatar nombres, siempre nosotros damos los nombres. En el caso de los fallecidos post Malvina, uno dice, ¿y para qué mencionar? No, tenemos que mencionar, porque estuvieron en la tierra y parte de la historia. Siempre decimos, hay que mencionar nombres, es así. Vos fijate que lo que se escribe, lo que escribe la gente que los dejaron a ellos, y alejando el helicóptero ellos vieron la silueta perderse entre las piedras y la turba, y cómo queda grabado eso. Yo me acuerdo cuando nosotros recibíamos la tropa que venía replegando del frente, lo que dijo ahí Sánchez Marino, es lo que le pasaba a uno, nosotros por ahí estábamos arriba del monte Saper y veíamos venir los replegados, y vos veías un bultito a lo lejos, y él se imaginó lo contrario, o sea, ellos yendo, nosotros los veíamos venir. Es increíble. Sí, la historia, bueno, nosotros invitamos a Llorio, toda la gente de Manresa, Magiarato, con el tema Regimiento 12, que nosotros, a mí personalmente me quedó el día 28, cuando tardamos desde Montequén, la compañía B, Regimiento 12, de la reserva, hacia un kilómetro antes de Darwin, el 28 de la tarde me quedó, porque el helicóptero 413 es el mío, el último, y siempre me acuerdo, es como si estuviera ahora mirando hacia atrás y veíamos todas las tropas, y siempre me quedó la historia, qué pasaba, y bueno, me llenaron a mí personalmente, y creo la historia, contando el 12, qué pasó cuando ellos cruzaron el río, cuando se lo desembarcó, la verdad que es parte de la historia, porque uno queda ahí pendiente, que nunca se sube. Estamos en una tanda, Tano, disculpadnos y ya seguimos. O sea que eso... Tano, disculpadnos y ya seguimos. 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 bueno, es importantísimo continuando con el tema vos diste todos los, el currículum prácticamente, no sé si currículum, pero es la historia de vida de cada uno de tu fracción así que bueno continuamos con, ¿qué pasó después? el día después es el tema, el día después a ustedes lo llevaron después supongo que lo habrán revisado y lo embarcan en un helicóptero y lo llevan ¿a dónde? creo yo, estábamos tabicados teníamos tapada la cara ah, eso no sabía pero creo que era Bahía Ajax si no me equivoco un frigorífico ahí fue un primer interrogatorio muy básico no sabía en español las dos personas que me interrogaron me hice el que no sabía inglés, así que ahí se terminó me llevaron a otro sector me hicieron sacar la ropa quedé en calzoncillo y camiseta y estaba nevando así que el que estaba al lado mío que no sé quién era se desmayó por hipotermia y entonces ahí eso generó que me hicieran pasar a mí al interrogatorio con alguien más profesional cuando entré al lugar era un pequeño hangar el que estaba creo yo que era el equivalente un teniente coronel nuestro hablaba español perfecto y empezó a hacerme preguntas relacionadas con la misión con la unidad etcétera y le dije mire usted sabe lo que yo estoy lo que yo puedo contestar y lo que no puedo contestar así que ahorrese el tiempo y pregúnteme lo que me tenga que preguntar porque si quiere sacarme más de lo que corresponde va a tener que usar otros métodos hasta ese momento haciéndome el pesado el tipo se sonrió y me dijo y usted que cree que voy a hacer y ahí le dije bueno si son respetuosos de su historia militar creo que no voy a usar ningún otro método bueno y ahí terminó el interrogatorio se volvió a sonreír y me dijo vístase y se terminó el tema después esa persona también el Navia Naya dijo que sabía perfecto inglés cuando interrogaba perdón castellano en inglés sabía perfecto creo que la historia está que fue agregado militar acá en Argentina de inteligencia tiene nombre y apellido disculpa interrumpir pero bueno varios que lo interrogaron y se que lo ahora era excedente castellano después me llevaron a un barco después me enteré que era el Norland a un camarote había dos oficiales creo que eran del regimiento 12 Doto y Braco si no me equivoco ¿Braco? sí ¿Braco? ah, el grandote ¿uno grandote? no el grandote era Doto ah, Doto sí y creo que Braco me parece que es Braco y ahí pasamos hasta que llegamos hasta el 14 de junio que nos dejaron en Montevideo y ahí ¿entrato ahí en el barco bien? o sea, alimentario todo sí, sí sin problemas no lo interrogaron más nunca más no, no ¿cuántos días navegaron te acordás? y yo terminé el 31 de mayo habré estado en tierra el 1 de junio y después me metieron en el barco y estuvimos en alta mar hasta el 13 o 14 cuando se produce la rendición se desplazaron hacia Montevideo y nos dejaron en Montevideo un día a la noche ¿y de ahí cómo embarcaron nuevamente al otro lado? y ahí nos metieron en camiones no en dos barcos argentinos a mí me tocó el Mianovich y nos dejaron en el puerto en el puerto unos camiones y nos llevaron a la escuela de suboficiales y ahí estuve prisionero de propio tropa y digo prisionero de propio tropa consciente porque nos llevaban a nos desplazábamos para almorzar o cenar apuntándonos con fusiles así que bueno eso duele duele más todavía que el tiempo de prisionero ¿por qué pasó eso? hay relatos sí que es eso ¿vos sabés por qué pasó eso José? no, no incluso tuve un percance disciplinario con el subdirector de la escuela porque le dije varias cosas y me imagino que sí sí está en la historia por eso no mejor no hablar de ciertas cosas pero no corresponde eso de estar armado y de nada acá han contado varios que han venido también que se han escapado para ver a su familia que eran de acá de Buenos Aires y que los habían encerrado en Campo de Mayo y también no lo dejaban salir ni siquiera lo dejaban hablar por teléfono ¿y ahí estuviste hasta? estuve dos días después ya me junté con mi familia tomé contacto con la familia de Espinosa la señora y las hijas no fueron la reunión la hice en la casa de mis suegros y yo le transmití personalmente la muerte del teniente al papá y al suegro ellos dos fueron a mi casa y después me fui a Córdoba yo estaba destinado en Córdoba en ese momento y como les conté en el anterior programa en la policía militar y ahí tomé contacto con la señora de Bert y también le conté cómo había terminado cómo había sido la muerte del esposo ¿tu destino siguió siendo estando ahí un tiempo? sí hasta fin de año creo que en el 83 si no me equivoco me salió el pase a La Plata a Arana al Regimiento 7 al 7 y después bueno continuaste tu vida y tus compañeros de fracción tuviste contacto con ellos sí alternadamente losito que estaba llegó acá después de internar sí sí no no los fui a ver los heridos pero después pasaron los años y me gustaría contar una anécdota que muchos años habían pasado y yo estaba ya viviendo acá en San Martín ya estaba retirado sí ya estaba retirado y golpea una tarde una noche golpea en la puerta de mi casa abro la puerta y veo un oficial de ejército alto me llevaba más de una cabeza que me hace el saludo militar y me dice soy el teniente primero es BERT y vos dijiste wow se imaginan lo que fue eso ¿no? estaba haciendo te retiraste teniente coronel sí estaba haciendo un curso en la escuela de ingenieros de explosivos y él desde el arma de ingenieros como el padre y ahí me enteré que era oficial de ejército que era comando incluso él me dijo yo mi general relato ya lo cumplí porque lo que quería era lograr ser comando y paredista como el viejo y como vos ya es mayor asciende ahora teniente coronel y creo que les conté esto ya me dijo bueno Tano aprovechá porque una vez que yo ascienda se terminó el tuteo así que te puso los puntos pero además porque hizo ese curso obviamente que se quedó en casa y yo lo llevaba todos los días a Campo de Mayo al año siguiente volvió a hacer otro curso y ya se internó en mi casa directamente no fue a la unidad sino que se quedaba ahí y un día mi hija una de mis hijas la más antimilitar de la familia me dice Pat ¿no te molesta si lo acompaño a Maxi a conocer la ciudad que no la conoce? sí está bien no hay problema y terminó poniéndose de novio con mi hija y mi primera nieta Tatiana es de ese matrimonio ¿cómo se llama tu nieta? Tatiana Tatiana ya está grande Tatiana ¿cuánto tiene? 12 años 12 años sí vos fíjate que cuando comentaste eso bueno nosotros estábamos en la asociación estábamos en la casa pero Tatiana pero Tatiana averiguamos el padrón todo que vivía acá el seguimiento lo habíamos hecho de Campo de Mayo y la anécdota esa es impresionante es increíble me acuerdo el día que vino que había nacido hacía poquito la nieta la felicidad que tenía estamos en un asado en la asociación estamos en un asado pero ustedes son conscientes del privilegio que es eso pero ¿sabes qué? se me pone al pie de la gallina la historia da el mundo da mucha vuelta el momento que golpeó tocó el timen en la puerta guau ¿oriundo de dónde es él? ¿oriundo de dónde son? Río Tercero Río Tercero la señora del turco y sus tres hijos tres varones uno de ellos falleció el anteaño pasado de leucemia terrible dolor el más el menor Maxi es el mayor Martín es el segundo y Marcos el que falleció era el menor que me pidió que le contara antes de morir cuando estaba internado me pidió que le contara anécdotas del padre porque prácticamente no lo había conocido cuando murió el padre él tenía uno o dos años así que o sea es un relato de vida lo tuyo Tano siempre decimos y a veces decimos el Tano cuando preguntan y querrá hablar algo estilo el Tano es muy especial tiene su historia es muy rico es muy rico lo tuyo lo que hablás siempre decimos y te respetamos muchísimo así que y más la anécdota de vida que la continuidad de vida como te da el señor te dice te marcó ahí tiene siempre como decía un proyecto para nosotros y bueno tu nieta y bueno todo lo que viene cuando sea general ahí si lo quiere va a tratar de usted lo vas a tener vas a tener que ser saludo a uno yo tengo un compañero Lalo Medina que era subteniente de intendencia de general y nos tratamos así vos que casi bueno me llevó un año y decía también cuando yo sea general vos fuiste soldado de la volante me decía bueno yo cuando hablo con Colotti bueno Colotti lo mismo Colotti que era subteniente sacado de generación Malvinas o sea de cadete de cuarto año no no digas eso porque se enojan mal se enojan mal entonces por ahí hablo y le digo che Willy o Guille acordate que sigo siendo general me dice dale si estás retirado no me jodas le digo pero acordate que sigo siendo general me dice este tipo tiene este tipo Maxi tiene todas las características del padre el buen humor no saben lo que nos reímos con él y con mi hija que es otra persona un lindo matrimonio ese es el segundo matrimonio de Maxi y el mismo humor y además un dibujante de maravilla un talento natural para el dibujo impresionante es un verdadero artista la reacción allí cuando le dijo tu hija antimilitar como dijiste ¿qué pasa? no bueno ahí me enteré que no era tan antimilitar pero yo no la conocía tampoco a mi hija escuchen esto porque es terrible pero tampoco que cuando me cuenta que estaba enamorada de Maxi fue ¿se acuerdan que había el messenger antes de whatsapp? sí, sí muy buenas amigas y yo dije me va a contar que es lesbiana yo pensaba que mi hija era lesbiana porque jamás se me hubiera ocurrido son anécdotas de vida vamos una tanda pátano muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Carlos Ruedas de Santa Fe Capital. Felicita al BGM por su historia y felicita también por el programa, la primera vez que lo ve y le interesa el tema. Muchas gracias. Carlos Ruedas, un abrazo. Gracias, Carlos. Estamos ahí. El mensaje, después te escriben, ¿no? Te mandan a nivel personal, pero bueno, no sé. Tano, estabas contando anécdota de historia que yo te hice una pregunta de tu señora ahí cuando recibió el tema con tu hija. No, 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 mi mujer es un caso muy particular también. Hay que ser muy especial para soportarme 43 años, con todo lo que significa. Ya nos casamos en el 78 y a los 20 días, yo estaba en las lajas en Neuquén, a los 20 días me tuve que ir a la frontera preparándonos para el combate con Chile. Y ella, recién casada, llevamos 10 días, 15 días, no quiso volverse a Buenos Aires con los padres. Se quedó sola en la casa que teníamos asignada en el barrio militar y ahí se quedó esperando mi vuelta. Y después tu regreso en Malvinas, ella te recibe, contó una historia, cuando vos les comentaste que ibas a ir. Ella lo aceptaba, ella entendía lo que significaba para mí quedarme viendo La Guerra por televisión. Sabía que no iba a ser el mismo a partir de ahí. De hecho, tampoco fui el mismo a la vuelta, pero ya con otras características. Y siempre tuve ese punto de paciencia y de amor que me sirvió de muleta permanentemente. Totalmente tu apoyo, no sé si. Y ahí cuando recibió el tema de la noticia de la nieta, ahí cómo fue toda la familia. Bueno, fue la primera nieta, así que imaginate que... Y de ese matrimonio, de esa historia tan particular, siempre digo que para mí fue... No me alivió completamente la mochila, pero me sacó un peso enorme. No solamente la presencia de Maxi, la viuda y los otros dos hijos, cuando fue el casamiento, me junté con ellos a tomar un café en un bar y les dije que me dijeran todo lo que sentían y lo que habían vivido. Y si no guardaban algún rencor porque no traje a su padre de vuelta, a su esposo. Y la viuda me dijo de ninguna manera, se llama Yurema. Yurema me dijo, él sabía a lo que se arriesgaba, igual que vos, y te podría haber pasado a vos también. Así que esa charla muy intensa me sirvió también de mucho alivio. O sea, vos siempre, la palabra esa siempre utilizás, ¿qué? La mochila. La mochila, sí, todos tenemos creo en Malvinas una mochila cuando volvimos al menos, ¿no? Más o menos que estuvimos viviendo cosas y que nos quedan en esa mochila. A lo mejor se va aliviando con la familia y todo eso, pero todavía la tenemos, eso es un recuerdo. Esa mochila, la que pocos entienden la que llevamos, porque hasta ni muchos psiquiólogos y psiquiatras no pueden llegar a llevar. Entonces la mochila es una mochila cargada con piedra que va sacando las piedras por el camino. Sí, poco a poco. Pero la piedra siempre va a estar, o sea, nunca vas a terminar de vaciarla. No, no hay duda, siempre es así. Tano, así que bueno, esa es tu historia de vida, muy rica. Y claro, todavía falta el tema posterior, algo de allá arriba, ¿no? Paracaidismo, tu pasión. Bueno, es mi cable a tierra. Tu cable a tierra. Es mi cable a tierra. ¿Junto a tu hijo? Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Ahí vamos, ahí vamos. Eso iba, eso iba. Esa imagen es del 11 de diciembre de 2021. Hay uno que hiciera una altura con oxígeno, ¿no? Esto es un Twin Otter. Twin Otter. Estamos a 4.000 metros. Sí. Y vamos a hacer un intento de reunión en el aire con cuatro paracaidistas más. Tres, tres en realidad. El de azul, ese que va por allá lejos, soy yo. Ah, el que te tiró primero. Ese, ese. ¿Y el que lleva la cámara? El que lleva la cámara es un amigo que conocimos ese día. Bien. Ahí nos juntamos. Uno se puede desplazar, miren qué hermoso, con la nube de fondo, ¿no? Sí. Uno se puede desplazar sin ningún problema en el aire, así horizontalmente. Sí. Vamos cayendo a 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora. Ahí hicimos un giro e intentamos juntarnos de nuevo. Bueno, logramos juntarnos y ya estábamos en altura de abrir, entonces se hace lo que se llama escape. Escape. Ah, mira. Uno gira y se desplaza horizontal y verticalmente, separándose de los otros paracaidistas, para que no se golpen en el aire. Esa es la técnica. Esa es la técnica. Sí, llegamos desplazándonos horizontalmente, podemos llegar a quedar a más de 100 metros uno del otro. Ah, mirá. Sí, pero cuando se despliega el paracaídas, no... Que no se enreden. No, y además, si abrís a distintas alturas, existe la posibilidad de que caigas dentro del paracaídas del otro y ahí es una emergencia grave. ¿Hay alguna imagen? Ese es otro, es un segundo salto. Ah, mirá. También ese mismo día. Ah, otro salto, para que no quedate con las ganas, ¿no? Tres hice ese día. Ese día hicieron tres saltos. Tres. A misma altura, a 3.000 metros. 4.000 metros. 4.000 metros. Y el tema, te decías, de oxígeno, hay un video que vos habías mandado. Sí, pero esos son saltos a 6.000. Ah, 6.000. Arriba a los 5. Ah, 6.000. En lobos. En lobos también. Vamos a hacer la publicidad del tema, tenemos que ir a lobos. Aparte del azadito, ¿no? Una vez me contaste, Tano, que hiciste, estando en el ejército, hiciste un vuelo de 7.000, 8.000 metros de altura. 7.000 metros de altura creo que fue que te tiraste por la zona de Aeropark y fueron volando. De noche, pero se llama, el sistema se llama, hay dos formas de salto militar para infiltración, fundamentalmente. Una se llama ha-ho y la otra ha-low, en inglés, ¿no? Ha-ho significa high altitude, high opening, o sea, salto en altura y apertura en altura. Y el otro, ha-low, es high altitude, low opening. La diferencia es que en el primero, apenas salís, aunque estés alto, abrís. ¿Para qué? Para poder desplazarte con el paracaídas, estos paracaídas rectangulares tienen una velocidad propia muy importante. Esos son los que salen, perdón, salen enganchados ya directamente. ¿Se tirás y se abren o vos abrís? No, 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 lo abrís vos, pero apenas salís, salís, buscás el sistema de apertura que está acá atrás, lo tirás y el paracaídas se abre. Y se hace el desplazamiento, en particular se hace de noche, obviamente para no ser detectado, y te desplazás. Lo que hicimos fue una navegación siguiendo a uno de los paracaídas que llevaba la brújula y ya tenía el rumbo para seguir. Saltamos cerca del aeroparque a 6.000 metros y llegamos a Campo de Mayo. Mira, la corriente te va llevando, te va llevando. No, ellos lo van guiando. Y vos vas comandado, pero vos llevas corriente. Es como un ala delta. Sí, es una, se llama perfil al ar. Ese paracaídas rectangular tiene un perfil al ar. Es más grande, donde entra el aire y más pequeño en la cola. Entonces cuando vos bajás los comandos, el paracaídas que viene naturalmente como picando hacia la tierra, se horizontaliza y se frena. ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tierra? Por eso se llega tan suave a tierra y no te golpeás. Y lo que vos decías, el otro se enganche. Claro, no, porque muchas veces se ve el enganche que ya la anilla lo agarra y cuando saltan ya se le abre directamente. No, ese es para que vivimos automáticos. Automáticos. Los comandos normalmente no utilizan. El que lo vemos en Campo de Mayo, dice, del G22 que se tira. Claro. O del Airbus. Bueno, ustedes descienden como descienden los aviones, que la gente a veces se ríe cuando yo les cuento. El avión no aterriza. Ahora, el avión no aterriza, el avión cae con soltura. Sí, el avión cae con soltura. El otro día estaba viendo un video. Cae con estilo, como decía vos, Lequier. Un video que, ¿cómo se llama? Cómo aterriza uno de la Armada, cómo aterriza uno de Fuerza Aérea y cómo aterriza uno de Aviación de Ejército. Ah, pero hay de todo. Ah, de Aviación de Ejército no lo sabía. No, no, eso lo mostraban en Estados Unidos. O sea, los aviones de Ejército, cómo aterrizan. El de Armada no quita. El de Fuerza Aérea lo planea y el de Ejército lo tira de punta. Acá teníamos varios que sí, que gastaban cubierta a los pagotes. Pero había gente que piloteaba muy bien. Pero por eso digo, el avión no aterriza, baja con estilo. Y el avión tiende a volar y el otro a caerse. O sea, se cae con estilo. Bueno, la verdad que ya estamos casi... Mira, justo sonó acá algo que no corresponde, no me olvidé apagar los celulares, con mensajes. Por eso miré así, hay un montón. Pero después, bueno, ya te lo vamos a pasar. La verdad que, bueno, da para seguir acá. Tenemos que armar ahí a la producción, acá un pequeñito de fogón. Claro. Ahí, este... Porque aparte de todo esto están los mini relatos. Los movimientos por minuto, los anegos, la caminata. Las noches de hielo, las noches de lluvia. Sí. Puede venir a contar su historia cuando se arme todo acá en el liceo militar. Ah, si Dios quiere acá, sí. Bueno, estamos armando aquí localmente, le decimos a los televidentes, en cada municipio se están organizando los actos de los 40 años. Bueno, nosotros en San Martín vamos a tener varios momentos. Uno en el liceo militar, donde se va a invitar a los oficiales para que den las charlas. Así que, bueno, muy importante. Ya estamos con los minutos, me parece. Sí, estamos ahí, a dos minutos estamos. A dos minutos estamos. Pedro, Pedro, estamos ahí con las cámaras. Tano, la verdad que siempre es un placer escucharle a vos. Y el concepto de vida totalmente. La felicidad cuando habla de la nieta. Así que lleno, lleno. O sea, tu mochila está aliviada en un montón de aspectos. Así que, bueno, ya nos estamos saludando, yendo. Muchísimas gracias, Tano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recordarme y por invitarme. Muchas gracias, mi querido Coronel. Vengo por ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Claudito, Adolfo, ya lo estábamos haciendo. Bueno, programa. Programo, yo lo único que puedo decir. El jueves que viene nos vemos. Hasta la próxima y muchas gracias. Y gracias por hacer todo lo que hiciste. El lema del programa es Malvina, corazón de mi patria. Es el pueblo que debe saber de qué se trata. Esta vez la causa Malvina. Buenas noches. Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y ganas.